Todo el mundo hace intro y no outro Pero voy a hacer el outro y no intro porque no me parezco al mundo, yo no A todos se los olvidan agradecerle, a todos se los olvidan de volver A mi me toca hacer Y firme Terminamos el disco y quisimos darle las gracias Gracias por dejarnos entrar a su casa Somos hoy el gordo y el flaco De la olla y con el Tai Y firme Esto se llama Bleachy Porque otro Porque un hombre agradecido Dura mil años Tai 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 Lichy, Lichy 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 Lichy, Lichy, Lichy Gracias.